¿Qué es la tendinitis? Causas, factor de riesgo y tratamiento casero. Descripción general. Articulación del hombro. La tendinitis es la inflamación o la irritación de un tendón, las cuerdas fibrosas que unen el músculo al hueso. Este trastorno causa dolor y sensibilidad justo afuera de la articulación. Si bien la tendinitis puede ocurrir en cualquiera de los tendones, es más frecuente alrededor de los hombros, los codos, las muñecas, las rodillas y los talones. Algunos nombres frecuentes de los distintos problemas relacionados con la tendinitis son los siguientes. Codo de tenista, codo de golfista, hombro de lanzador, hombro de nadador, rodilla de saltador. La mayoría de estos casos de tendinitis se pueden tratar eficazmente con reposo, fisioterapia y medicamentos para reducir el dolor. En caso de que la tendinitis sea grave y ocasione la rotura de un tendón, probablemente necesites una cirugía. Síntomas. Los signos y síntomas de la tendinitis suelen ocurrir en el punto en donde el tendón se adhiere a un hueso y generalmente comprenden lo siguiente. Dolor que por lo general se describe como un dolor sordo, especialmente cuando se mueve la extremidad o la articulación afectada. Sensibilidad. Hinchazón leve. ¿Cuándo consultar al médico? La mayoría de los casos de tendinitis responden a medidas de cuidado personal. Consulta con el médico si los signos y síntomas persisten e interfieren en tus actividades diarias por más de unos pocos días. Causas. Aunque la tendinitis puede ser causada por una lesión repentina, es mucho más probable que la enfermedad se origine en la repetición de un movimiento en particular a lo largo del tiempo. Muchas personas padecen de tendinitis porque sus trabajos o pasatiempos implican movimientos repetitivos que tensionan los tendones. Usar la técnica adecuada es especialmente importante a realizar repetitivamente movimientos deportivos o actividades relacionadas con el trabajo. La técnica incorrecta puede sobrecargar el tendón, lo que puede ocurrir por ejemplo el codo de tenista y provocar una tendinitis. Si te interesan los temas de salud y de remedios caseros, suscríbete al canal, activa la campanita para que reciban otros consejos cada día y no olvides darle like a este video. Factores de riesgos. Los factores de riesgo para tener tendinitis incluyen la edad, trabajar en empleos específicos o participar en determinados deportes. Edad. A medida que las personas se envejecen, sus tendones se vuelven menos flexibles, lo que los hace más vulnerables a las lesiones. Profesión. La tendinitis es más frecuente en personas cuyos empleos implican lo siguiente. Movimientos repetitivos. Posiciones incómodas. Alcanzar lugares por encima de la cabeza con frecuencia. Vibraciones. Gran esfuerzo físico. Deportes. Es más probable que padezcas tendinitis si participas en determinados deportes, que implican movimientos repetitivos, especialmente si tu técnica no es óptima. Esto puede ocurrir con béisbol, básquetbol, bolos, golf, correr, natación, tenis. Complicaciones. Sin el tratamiento correcto, la tendinitis puede incrementar el riesgo de sufrir rotura del tendón, una afección mucho más grave que tal vez requiera cirugía. En caso de que la irritación del tendón persiste durante varias semanas o meses, se puede manifestar una enfermedad conocida como tendinosis. Esta enfermedad consiste en cambios degenerativos en el tendón, junto con un crecimiento anormal de nuevos vasos sanguíneos. Para reducir el riesgo de padecer tendinitis, relájate. Evita actividades que provoquen un esfuerzo excesivo para tus tendones, especialmente por periodos prolongados. Si notas dolor durante un ejercicio en particular, suspende y descansa. Combínalo. Si un ejercicio o actividad te causa un dolor persistente y particular, intenta otra cosa. Los ejercicios con máquinas te pueden ayudar a combinar un ejercicio de carga por impacto, cómo correr con ejercicio de menor impacto, cómo nadar en bicicletas o la natación. Mejora tu técnica. Si tu técnica es una actividad o ejercicio es deficiente, puedes estar predisponiéndote a tener problemas con los tendones. Considera tomar clases u obtener instrucciones profesionales cuando comienzas un deporte nuevo o cuando usas equipos para ejercicios. Estira. Después del ejercicio, tómate tu tiempo para estirar y así poder maximizar la amplitud del movimiento de tus articulaciones. Esto puede ayudar a minimizar los traumatismos reiterados en tejidos tensos. El mejor momento para estirar es después del ejercicio, cuando los músculos entraron en calor. Usa una correcta ergonomía en el lugar del trabajo. Si es posible, haz una evaluación ergonómica de tu lugar de trabajo y ajusta tu silla, teclado y escritorio siguiendo las recomendaciones para tu estatura, longitud de brazos y tareas habituales. Esto te ayudará a proteger todas tus articulaciones y tendones en la tensión excesiva. Prepara tus músculos para practicar deportes. Fortalece los músculos que usas en tu actividad o deporte. Pueden ayudarlos mejor a resistir el esfuerzo y la carga. Consejo para aliviar la tendinitis Consejos para aliviar la tendinitis Ciertos recursos naturales constituyen formas complementarias para tratar la inflamación de las articulaciones o tendinitis. En este video te contamos cuáles son, además de las causas y síntomas de esta dolencia. Las articulaciones son una parte esencial de nuestro esqueleto. Permiten la movilidad completa del cuerpo, aunque cuando se sobrecargan y su lubricación interna no es adecuada, se inflaman. Es lo que se conoce como tendinitis o tendinosis. Es una dolencia bastante común, por esto es importante saber cómo tratarla. Los recursos naturales para aliviar la tendinitis son una alternativa. Te contamos los detalles de esto y mucho más en este video. Aunque la tendinitis puede aparecer en cualquier articulación, son más comunes en las extremidades. Los tendones son las estructuras fibrosas de nuestro cuerpo que unen el músculo con los huesos. Así la tendinitis es la inflamación o hinchazón de un tendón. Suele doler bastante y dificulta en gran medida nuestra actividad diaria. Como se dijo antes, la mayoría de las veces está asociado a una lesión o a una sobrecarga. También puede aparecer conforme nos hacemos mayores. Con el paso de los años, los tendones van perdiendo elasticidad y aparecen esas degeneraciones. ¿Dónde aparece la tendinitis? La tendinitis puede aparecer en cualquier estructura. Más cabe señalar que esta afección es más frecuente en codo, talón, muñeca, hombro. Causas, golpes o lesiones que afecten directamente al tendón. Golpes o lesiones pequeñas. Al sucederse muchas veces por una determinada actividad, acaban causando una lesión. Trabajo excesivo en una determinada parte del cuerpo hasta provocar una sobrecarga. Alguna infección, enfermedades reumáticas e incluso diabetes. Edades avanzadas en las que el tendón deja ya de tener la elasticidad necesaria. Síntomas, dolor e inflamación de una zona determinada. Sobre todo al intentar hacer un estiramiento. Excesivo dolor durante la noche. A veces, este dolor puede ser confundido con un esquince o fisuras del hueso. Será siempre el especialista en salud quien haga el diagnóstico preciso e indique el tratamiento. Hay pruebas específicas para discriminar con exactitud. Si lo que tenemos es una tendinitis, no obstante, siempre es bueno prevenir. Y para ello, es necesario tener conocimientos básicos de cómo tratar la tendinitis. A continuación, te ofrecemos unas recomendaciones para aliviar la tendinitis. Son técnicas para aliviar el dolor, que de algún modo también contribuirán a tu bienestar. Su objetivo es el de mantener tus tendones fuertes y elásticos. Consejos sobre cómo tratar la tendinitis. Número 1. Reposo del miembro afectado. Es importante que la parte inflamada de nuestro cuerpo esté movilizada unos días con el fin que el movimiento no afecte el tendón lesionado. Lo mismo de que sea el hombro, la muñeca o el talón. A veces, los médicos optan por enllezar o escaloyar la articulación afectada. Pero esto no será necesario si nosotros mismos lo mantenemos en reposo. El descanso físico es pues fundamental para el tratamiento de esta afección. Número 2. Aplicación de frío. Las bolsas con hielo son óptimas para bajar la inflamación. Recuerda no poner el hielo en contacto directo con la piel. Podría quemarla. Ayúdate de un pañuelo para cubrir el pedazo de hielo. Asimismo, podemos hacer una infusión de manzanilla, enfriarla y aplicarnos apósitos con ella. Número 3. Aloe vera. Excelente regenerador. El aloe vera para aliviar la inflamación. Es idóneo para estas lesiones. Podemos coger dos o tres hojas de la planta. Extraemos su jugo y lo mezclamos con medio vaso de agua caliente. Hasta conseguir una especie de papilla tibia. Echamos la mezcla obtenida en una compresa. Que seguidamente aplicaremos en la zona donde tenemos la tendinitis. Por último, la cubriremos con un vendaje. Número 4. Masaje con alcohol de romero. Además de ser un potente antiinflamatorio. Como antirromático, antiséptico y cardiotónico. Así pues, podemos elaborar un tónico con 25 gramos de romero. Mezclados con 250 centímetros cúbicos de alcohol etílico. Echaremos todo en una botella oscura y de cierre hermético. Y dejamos reposar durante una semana. Transcurrido ese tiempo, colamos el líquido. El resultado será un excelente tónico con el que dar masajes en la zona afectada. Infusiones que te pueden ayudar a aliviar la tendinitis. También mediante infusiones o base de plantas. Podemos obtener beneficios en nuestras articulaciones. Número 1. Equinacea. Esta planta es un potente antiinflamatorio y muy adecuado para tratar lesiones de músculos y tendones. Podemos tomarla también en infusión. ¿Te animas a prepararla? Es muy fácil. Echa una cucharada de equinacea seca en un vaso de agua, 100 mililitros. Y bebe hasta dos tazas al día. Conviene recordar, no obstante, que este solo sería un tratamiento complementario. Nunca debe sustituirse a ningún medicamento recomendado por un especialista. Número 2. Alimentos ricos en magnesio y silicio. Estos elementos son excelentes para la regeneración de músculos y tendones. Podemos encontrarlos en las almendras, la soja, las espinacas, las lechugas, los espárragos y las verduras verdes en general. Constituyen el recurso útil para aliviar la tendinitis. Número 3. Piña. Debido a sus propiedades, contribuyen a disminuir la inflamación de los tendones. Es muy habitual en la dieta de los deportistas, pues evita lesiones y mitiga los dolores musculares. Por todo ello, es muy recomendable introducirla en nuestras ensaladas. Mézclala por ejemplo con trocitos de papaya. Esta combinación es perfecta para aliviar la tendinitis. Si llegaste hasta aquí, te pido que dejes el emoji de una planta en los comentarios para saber que viste el video completo. Comparte este video en tus redes sociales porque le puede ayudar a muchas personas. Nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.